Ahora sí que sí, hola y muy buenas a todas y a todos, o a todos y a todo, o como sea, que hoy estamos aquí para continuar con el gaticoso después de haber estado un tiempecillo en modo relax, en modo vacaciones. Uy, perdonadme que acabo de darme cuenta de varias cosas, la una que no he puesto hoy a Lady, falta de costumbre, vamos a ver, vamos a poner a Lady, y ahí, perdón, que voy a poner sonido al móvil para que por lo menos me entere de si canjeáis lo que sea, porque claro, yo voy a estar tan enfocada en esto, voy en un jegunín. Que tengo que poner el bot que habla, un segundito, ¿vale? Un segundín, hola mami, no te veo Mateo, dice, espérate que este te tiene que, ahora ve, ahora ya sí que se te ve. Un segundito, un segundito, un segundito, por fin, por fin, por fin. Esto también tiene su momentillo de lentitud. Y ahora mismo, un segundito, un segundito, un segundito, que también, eh, así estoy ya con vosotros dentro de nada. Ahora sí que sí, ya voy a empezar a poner el de este elbojo. Muy buena, mamá. Cabrona. Más callado que emborracho en la casa de esos, no es dominante, dice. ¿Con la suegra? También, también, que también la suegra tiene los huyos. ¿Los huyos? Los huyos, es que ya esto ya lo he dicho a posta, ¿sabes? Ya los ajullos. Los ajullos. Los ajullos. Ajullos. Bueno, voy a empezar a... A empezar. Qué edita tengo yo, eh. Uy. A empezar. Opa. Oye, un corral. Hola, ratidito. Oh, yeah, ahí está. Oh, cómo estamos. Empezamos bien. Bueno, pues... Y cológate yo. Me voy a poner... La rata. Qué mal suena, ¿no? Te he dado de fin. Y qué mal suena eso de me voy a poner una rata, ¿no? Vamos a ver. Oye, mamá, ¿te has dado cuenta de un detalle? Que has hecho corte. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta del detalle de que esta rata de pulsera no tiene nombre? ¿Es verdad? La rata ni voy a poner. Voy. A ver si... Sí. Uy, perdón. A ver si se me... Que esto me ha pegado. A ver si se me ocurre. Oye. Oh, fú, cómo estoy yo hoy. Es que... Es que me ha salido el momento de... Ojo. El momento bruto. Vamos a ver. Voy a hacer... La hebra de Mariamoco, como tú la llamas. ¿Qué hizo con un botón y le sobró para otro? Hombre, si hace con un botón no creo que le sobre para nada. También. Hombre, si hace con hilo mira, pero si hace con un botón no creo que le dé para mucho. Le dará pues para... Es más, bueno, iba a decir para un vestido, pero tampoco, depende de qué vestido. Porque hay vestidos que tienen 50 botones y otros que nada más que tienen uno. Depende de cómo sea el vestido. Ceñido. Entonces tiene que tener 50 botones, ¿eh? Porque para qué se hace ceñido. ¿Eh? Si no se le queda todo caído, ¿no? No. Sí, 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 sí. A ver. Me da un coraje cuando esto no entra. A ver, me refiero al hilo, ¿eh? Se la están buscando, ¿eh? Me refiero a hilo, malpensá. Ahora. Ahora ya, sí que... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya sí. Oye, estoy un poco al estilo labriejo. Ya, ya te veo. Tengo que la maco. Oye, estoy, vamos. Ahora ya está enhebrado. ¿Ya no? Ya. Es que... Ajá. Es que... Es que... Es que ajín. Ya tengo. Bueno, a ver. Repaso muy rápido, rapidísimo, fugazmente. Teníamos al gato este. Que cada vez que le veo me hace reír. Teníamos al gato este, que le tengo que barnizar. Por cierto, a ver si le barnizo yo esta noche. Tenemos al gato este, que se nos parecía tanto, 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 tanto. Al juego de... Tom... Tal... A ver. My... Tal King... Es que es feito. ¿Y por qué? Y ahí va reñillo el voz. Es que es feito. Y H, 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 H. Es que... Se parece tanto al del Tal King Tom. Es que me suena... Tal King Tom. Me suena un poco a chino. Y a mí me suena más Sibón también. A mí me suena más chino, pero vamos. Bueno. Se parece tanto a ese. Que hemos decidido de momento bautizarle. Por el momento. Pues... Porque ya este gato ya tiene más nombre que la difunta duquesa de Alba. Pues hemos decidido ponerle de momento. Tom. O Tim. Vamos, Tommy. Por el momento. Lo cual no quiere decir que dentro de cinco días o menos ya esté con otro nombre distinto. Que este va a tener nombre mil. Vamos a ver. Vamos a sacarle... Patroncetes. A ver. Esto era de la parte delantera. Aquí tenemos la parte delantera. Que esto sería más o menos la barriguita. Aquí estará el... Bueno, está el cuello. Esta es la parte de abajo. Como se puede ver e intuir. Y ahora vamos a sacar también el lateral. Porque habrá que coserlo. También. A ver. Esto es... Meferdari 40. Dice... No es por nada, pero somos patéticas hablando y emitiendo, estando más solas que un náufrago en el culo de una... ¡Hola! Que... Que exageráis. Hombre, pero yo que de por sí ya sabes de que empezamos aquí. En el sentido. En este canal. Ya empezamos totalmente solas cuando... Cuando... Comenzamos la primera vez. ¡Hola! Es que la primera vez que comenzamos el proyecto, como digo. Ya no nos pasaba eso, pero ya luego. Vamos a ver. Vamos a intentar. Vamos a empezar... Poniéndole el lateral. Y me estoy pinchando así que voy a soltar la aguja. Eh... He dicho que me estoy pinchando, pero no me estoy pinchando nada raro, ¿eh, Chloe? Mucho guap, pero que no me estoy pinchando nada raro, ¿eh? He dicho que me estoy pinchando con la aguja. La aguja, pero me referí a la aguja de coser. Por si acaso, no vaya a ser que dé lugar a equívocos perrunos. Vamos. Eh... Vamos a ver. Esto va... Un momentito, ¿eh? Que estoy nada más que recapacitando yo. Tecnofilms, dice... Arroba Nefertari 4-0. Sí, es que te está saludando, mamá. Es que le quite para que no estuviera leyendo los emoticonos cada dos por tres. Es que yo... Porque es que los emoticonos ya me tenían hasta el mismo ya de estar escuchando todo el tiempo... Eh... Eh... Hola, no sé qué... Hola, no sé cuánto... Hola. Y todo el tiempo así... Leyendo los emoticonos. Y se los... Y ya puse que no los leyera. Ah, 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 ge, ge, hola, tecno. Es que no les entendía a los emoticonos. No, es que es eso Es que el tema es De que muchas veces Es que Ya quité Que leyese los emoticonos y así Porque encima Me tenía loca ya Y es que encima muchas veces tardaba más En leer los emoticonos que la frase en sí Vamos a ver Según vaya quitando voy poniendo ya En el sobre Vamos a ver Un momentillo Esto iba aquí Así Vamos a empezar Desde la parte de abajo Hacia la parte de arriba Para que no me sea tan difícil Ya más o menos lo he confrontado Y ahora toca coser Estoy deseando de ver Cómo cuidará el gato este Eso es que Como lo hiciera con máquina de coser Me lío un montón más Porque ahí es cuando no veo nada Para hacer ropa sí que De la fosil sí que lo voy a usar La máquina de coser Pero para esto En imágenes debería de estar De cuando fuimos a Taray Por ejemplo Y en peludos En la de peludos Y sus trucadas fotos Algo así Ahí debería también de estar La de cuando Chloe vino Si no la hemos grabado Voy mirando siempre Por detrás Y por delante Para ver que no Que no le estoy Poniendo el cosido Donde no debo Ya está mi gatito Quejándose O buscando a alguien Que él también Suele maullar Para buscar A uno de nosotros Y hay veces Que mi rubillo Hace unos maullíos Que parece que se está muriendo Y es todo Porque Porque está pidiendo Entrar en alguna habitación Que también es muy Muy costumbre de él Que se pone ¡Mau! 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 Que dices tú Estará dando un algo Estará bien Y eso lo aprendió él Desde que se puso malito Que claro Cogíamos Y claro Nada más que Escuchábamos el sonido Así de él Gritando Pues abriamos la puerta Cosa que él Cuando no le abriamos la puerta Ya se Ponía él a abrirlo Sí Pero como él estaba malito Pues no podía abrir la puerta ¿Qué hacía? ¡Mau! ¡Mau! Y ya claro La cosa era De que asustadas Abríamos la puerta Y él aprovechaba Ese instante Para colarse Entonces ¿Qué es lo que hace él ahora? Pues Mau ya Como si le estuviera Dando un algo Para eso Para que le abramos la puerta Y cuando ya le abrimos La puerta Él se queda tranquilo Entra Y ya está Y asunto arreglado Él es que se ve Arreglamos bien Sus asuntos La verdad Voy a intentar Cuando eso Pone Por si la es mejor Un segundín No garantizo nada Pero A ver si Este cacharro Este móvil Lo malo que tiene Es que tiene más fallo Con un nuevo pelota Me da mucho coraje Este móvil Porque Tiene muchos fallos Pero bueno Para lo que Hace más o menos El avío Ahí Se me desapareció Ahora mismo La misa El avío El avío Pero si es verdad El 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 ¿En qué habrá pensado? ¿En la comidita rica que le hemos puesto hoy? No hace gracia Ella escucha un ruido afuera Levanta la cabeza Y vuelve otra vez A echarse ¿El ruido no? Sí Ese desde luego que no Lo que me voy a descojonar Cuando vea Cuando ya veamos al gato hecho Me voy a descojonar contigo Mira 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 La cosita Ay la cosita Me voy Me voy Mira 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 Hasta luego Mira Hasta luego Hasta luego Vamos a ver Manajita Por lo menos No me voy a descojonar contigo Cuando tenga el techo ¿Te imaginas que quede más croqueto que el croqueto? Imagino que No Yo no Si queda demasiado croqueto Lo Le Le hago una dominaplastia Este va a tener más Más operaciones encima Que Camilo Sexto Va a cantar el regalo Cuando techo Anda que yo veo bien Pone que llevo 18 minutos Y ya había visto Una hora y 28 Y digo yo Hostia Opa cabana Opa Oye Opa cabana Oye Reggaete Oye Reggaete Oye 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 Si podemos Si podemos Ver aquí Un dudete Oye Oye Reggaete Oye 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 Olé. 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 espetacha iba a decir y el espeto ya también que el espeto ya es uno que es muy experto en algo y claro es que mi madre no haya dicho lo del espeto de Málaga, pero bueno vamos a ver... hola buenas tardes aquí seguimos con el cuerpecillo de bueno aquí empezamos con el con el cuerpecillo de él... pequeñajo éste estamos intentando ponerle el cuerpo todo chulo vamos a ver si conseguimos ponerle un cuerpo medianamente decente espérate vale aquí había una pinza estoy mirando me tengo que fijar del patrón porque es que normalmente si no me puedo equivocar y si no le pongo las pinzas que mi mamá me ha resaltado ahí queda raro el gato cabella 16 dice como nos trata la vida hombre yo estoy mejor porque porque ya por fin me ha dicho cuando me ha dicho juan es que iba a cobrar este mes porque creíamos que no y al final cuando me ha dicho que sí me lleva un alegrón tremendo y la verdad que por lo menos estoy feliz en ese aspecto así que no de que él está cobrando el paro porque lo dejaron en paro y supuestamente este mes no íbamos a cobrar absolutamente nada pero nada de nada y claro estábamos preocupados también con eso de y claro el estrés pues uno ya sabe de que hace que uno se enferme y ya cuando él nos dijo ayer que que sí que va que al final va a poder cobrar del paro no vamos que va a ser 400 y algo como mucho pero bueno eso es bueno entonces las buenas noticias exactamente así que me ha dado vida además de que ya estoy un poquitito mejor que también he estado un poco mal del estómago y demás pero ya estoy ya mucho mejor y dispuesta a ir otra vez a la carga es que una es que es eso hay veces de que yo la la salud es lo primero exactamente y tú cómo estás pregunté a tu padre esta mañana y digo y digo por lo menos ojalá que entre para poder por lo menos preguntarle de cómo está y que vamos él me lo dijo pero pero prefiero también como el loico sabe de que estás bien y y tú cabella 16 dice arroba nefertari 40 hola nefer cabella 16 dice el que no me entere jaja que estoy a 7 cosas no no te preocupes es nada más que se ve como estaba que como estaba de de lo de la operación y todo eso que como así que como te encuentras cabella 16 si se lo pregunté a izar y me respondió tu padre y me dijo de que iba a estar de médico y todo eso pero es eso no no justamente es que yo entraba en el directo de izar casi casi al poco de que casi ya a punto de que él se tuviera que ir porque he tenido que ir hemos tenido que ir afuera a comprar y demás y he entrado pues cerca de que él se tuviera que ir muy cerquita aún cabella 16 cabella 16 dice estoy con muchos médicos y cocinas pero bueno estuve la semana pasada bastante fastidiada y pues ahora toca revisar todo cabella 16 por lo menos claro es que por eso yo pregunté por ti porque decía qué raro que ella no esté vamos yo he estado todo el tiempo desconectada de twitch en me pasa una semana entera desconectada de twitch así que ha sido prácticamente vamos ya te digo ahora prácticamente es cuando yo es cuando he entrado y por eso ya he preguntado en el directo de izar a ver cómo te encontraba porque me he pegado yo también vamos una semana entera sin entrar en los directos pero de nadie vamos no me que no ha sido que eso no haya emitido sino que me he desconectado durante una semana entera me he desconectado totalmente de twitch que al estar shunga y demás no tenía yo muchas ganas de de entrada cabella 16 dice no no estuve lo veré más tarde a ver cómo fue vale estupendo vamos a ver el barco le está quedando a los oídos de maravilla yo he visto ya te digo el final casi y luego qué es eso he estado toda la semana entera quita de directos y de todo si como el de la canción no ahí se me ha hecho un muro gaviuta que vio gaviuta y aquí este nudo ya se ha hecho insostenible es decir que esto ya lo voy a tener que cortar este hilo y hoy también en eso sí que ha ocurrido que se le que se le fumaba de del soporte eso sí que le ha ocurrido también hoy cabella 16 dice y me lo perdí cachis jajaja no sé es que es que ha sido muy cachondo también algo de eso han dicho de que de que no era la primera vez pero como lo otro no lo había visto es que yo cuando eso decía yo digo es que es que ya es mala suerte por cierto si escucha ronquido esta vez en microe que la tengo aquí al lado que hay veces que cuando ronca parece que estamos al lado de un oso no pero fue cachondo fue cachondo nefertari 40 dice la hebra de maria moco desde luego pero es que es que me ha pasado de que se ha hecho un al final se había hecho un nudo que no he podido resolver y mira que la mayoría de rudo iba a decir la mayoría de nudos sí que lo resuelvo pero este nefertari 40 dice nudos mocales jeje si en este caso es ya manda que si vieras a Chloe que está estroncada 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 vamos que ya ella no se mueve la buena cosa de mis cosidos no cocidos sino cosidos es que no se abrirán nunca podéis tener la tranquilidad de que mis cosidos no se deshacen vamos que el que quiera adoptar un peluche puede tener la tranquilidad de que no se le rompe por lo menos no por donde esta cocina y yo me pregunto le pusieron mocasines a los zapatos esos porque estaban hechos de moquitos de color que asco eso si se lo hubiera dicho a patatita se descojona no se estoy esperando a ver si me rio porque va la Chloe se pone se pone la Chloe a estirar y viene a la chica y viene a la chica y viene a la chica adorable mi gordita espérate a ver esto la patita no venía hoy no ni idea no estoy muy segura yo se de que hoy era de que venía de se iba de vuelta pero no no si estoy haciéndole la ahora mismo cosiéndole la lateral a la barriga recuerda que la parte del cuello ya lo se la tiene en la en el frente si lo se lo se eso si que lo he tenido en cuenta hay algunas partes que están más más duras que otras y tengo que y voy con mucho cuidado porque no no quiero suerte es que coge una aguja que es fina pero tú sabes y le pira y es lo gracioso que te va a ver de momento ahora ahora cuando ya le haya terminado de dar de esta esto antes de seguir antes de seguir cuando eso antes de poner el otro el otro lateral etc debería de ponerle la la barriga la parte esta donde va el color rosa vale lo que pasa que eso es por fuera claro eso lo deberías de poner porque cuando si se lo va a poner luego te va a costar más trabajo cuando lo llenes o cuando cuando hagas todo entero y vas a tener que meter la mano por dentro te vas a pinchar doble vale por eso te lo digo por experiencia vale termino de ponerle primero el lateral y ahora hago lo que dice vale no es por nada sino porque ya ha empezado si pero eso ya te digo antes de poner el otro lateral etc 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 voy a hacer lo que yo te digo si joder perdón no quiero decir palabrota pero es que esto está más duro que una piedra esta parte de aquí me está poniendo nerviosa ya un ruidito y y ya i y ah 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 y y ah y Gracias. Es que así no te cuesta tanto coserlo porque si no lo haces así es más rollo para meter la mano dentro del cuerpo y te pincharás el doble. Yo te dejé además para que no te liaras por dónde va, no se ha pintado, por dónde va puesto el, bueno además no tiene pérdida con los de estos de A, B, C, con las letras ya sabes por dónde va puesto de manera que le pone, eso sí, para que no se te mueva mientras la estás cosiendo y le pones con unos alfileritos por dónde va, que esté bien centrado. Sí, exacto, que esté bien centradito, en realidad tenías que haber hecho eso antes de hacer el lateral porque ahora te va a quedar a lo mejor, al tener que coser los laterales, te va a quedar a lo mejor más descentrado, no me explico. Hombre, yo lo he puesto bien, vamos, que lo he puesto para que no quede descentrado, que... Sí, chere, pero ahora te va a costar más calcularlo, dónde está la de estos de color rosa, ¿me explico? Sí, bueno, no te preocupes que no lo voy a tener, que lo tengo en cuenta, ahora mismo voy a, que ahora ya que estoy terminando de coserlo, el lateral ahora se lo voy a poner. Chloe, pero si nadie va a salir. Mamá, ¿para qué mueves el pie? Ya lo voy a poner. No me caes nada más que mover el pie, ella ya se ha creído que vas a salir. Sí, 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 mi Chloé es tan profunda, que tú eres lo más bonito que los zapatos de un mundo, sí, 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 mi Chloé es muy bonita, y ya se ha acabado la rima porque no tiene ni deíta. Aquí. Aquí, por la... Chloe, tú no quieres poquito. Una cosilla, yo la parte esta del trozo del cuello... Esa no la cosas ahora. Eso te quería decir, que no la... Que no pongas la barriga y... Ya, eso es, eso es lo que te estoy diciendo. Primero haz la barriga, que yo te digo, que sí, por eso. Y luego detrás de la barriga le coso en la otra parte del lateral, entonces ya es cuando puedes coser los cuellos. Es lo que te he dicho. Bueno, mira, de momento, así es como... De momento, el cuello está aquí. Sin coser. Sí, los cuellos no los coser hasta que... Que sí, que estoy diciendo... Nada más que estoy enseñando el cómo ha quedado el momento. Vale. El momento está así. No se ve, te me siento. A ver, ahora con más... Te va a costar el doble, pues no creo que me lo te he dicho. Mamaita, es que me lo has dicho cuando ya lo tenía medio cosido el otro. Me he hecho la bronca por algo. No, es que ya se me ha olvidado de decir que, vamos, tú tenías también sabiduante también, porque te lo dije cuando estábamos los patrones, pero da igual. Olvídalo, lo tiene todo el mundo que yo me he dicho. Pero que... Que... Lo mejor no es que no está ahí, pues le puse todo. Aquí está. Está. Mirad, ¿qué está aquí? ¿Dónde están metiendo los patrones? Según lo hace. En el sobre del Gaticosa. ¡Hola, Adriu! Dice... ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Dice... ¡Hola, Adriu! A ver... Esto va por aquí. Nefertari 40. Dice... Aquí estamos, SS. Driusin más. Dice... Bien, aquí andamos. ¿Qué tal vosotras? Nefertari 40. Dice... Aquí... Hombre, está claro que estás aquí. Nefertari 40. Dice... JJJaja. Es que si no estuvieras aquí, mamá, no podrías contestar. Driusin más. Dice... Anuncios. Vale. Una cosa, mamá. ¿Qué? Aquí esto tendré yo como el lógico. Que hacerle como si fuera una especie de dobladillo para poner los cosos al otro lado, ¿eh? Porque... Esto no, si no... Opa, claro, claro. Como narice los cosos por aquí afuera. Claro. Pero primero le tienes que hacer lo que yo te dije, ¿eh? Que sí, mamá. Pero a ver, mira. A ver. Aquí es donde están las líneas. ¿No? Sí. Eh... No están por aquí afuera. Entonces, para yo saber por dónde van... Es que... No puedo ponerla de ninguna manera. ¿No ves que esta parte también va para adentro? Sí. Pero más o menos lo calculamos. Vamos a ver. Esta parte fue yo, ¿no? O sea, tú le quites el dobladillito así. Y esto más o menos está... ¡Olé! ¡Muchísimas gracias por esa suscripción! ¡Olé! ¡Muchísimas gracias! Y ahora podrías vos decir... Sobre si está más o menos va por aquí. Vale. Ahora mismo podrías decir... Jejeje. Pues... Ahora mismo sobre que está... Sobre que eso... Yo, hombre, lo tengo que poner todavía, pero... De momento sería directamente... You don't leave me a celebration. Por fin tengo otra suscripción. ¡Olé! Y... You don't leave me a celebration. Por fin tengo otra suscripción. ¡Olé! ¡Gracias! Lo tenía que poner de otra manera, pero bueno, de todas maneras... ¡Mil gracias! Esa es la forma de celebrar las suscripciones... Con... Con... En ese sentido. ¡Olé! 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 En vez de... En vez de... Hey you... Sería... Cheng you... Lali no na... Oh yeah! Na na ni no... ¡Olé! Jejeje. Esa es de los Beatles. Sí, pero vamos, vale igual. Vale igual. Jejeje. Y también hay otra que es directamente... Eh... Celebremos todos como... Tin, 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 tiriririditín. La musiquita es cachonda. La ponemos nosotros. Ahí está. Nosotros que ponemos la letrita y todo eso y... Nefertari 40 ha canjeado Dale agua a Lady Nefertari 40 Es que tiene voz de pitufo Así que ¿Os imagináis un directo todo el tiempo con esta voz? ¿Cómo sería? Como si fuera Elio Ahí está Voz de Elio durante varios tiempos Sería difícil Pero se podría hacer Poner directamente con puntos Hablar con voz de Elio Y a lo mejor hablar con esa voz De esa forma Como los payasos os quisieron Lo malo es que me canjeen La voz de Ultratumba Que sería Hola ¿Y entonces? ¿Te imaginas Que ahora mismo se les estropearan En el congreso En el congreso que se les estropeara La de esto de la voz Y ahora Y ahora ¿Cómo se llama esto? El micrófono Y ahora De repente O le pasara eso de la Ultratumba O le pasara una de las de Elio Todo hablando igual Pues imagínate ¿El Sánchez sería el mejor? O que sí Y ahora He enfadado El El de Vox Con él Hablándole También Y el otro en Elio Y ahora A lo mejor Pasan cinco minutos Y el roben Y el feijo Con Vocecita Mariquita Y luego ya Pues Según va El tiempo Se van cambiando Va rotando Eso sería Pero gracioso Eso sería Vamos La pena De no tener yo La suerte De saber De sonido Y cosas de esas Y tener el poder De poderme meter ahí Para hacerlo Si no Valía poco Y sobre todo Cuando estuviera andando Que se lo vieran Todos los tales diarios Unas cámaras Y vendérselas A la A la ¿Cómo se llama? A la prensa No me iba a rinar A mí me cogerían Como espía O lo que sea Y pasaría Mi vida en la cárcel Después de descojonarme Hombre Por lo menos Eso nadie Nos lo iba a quedar Hombre Eso es como el chiste Hay un chiste Que dice Que dice Que están varios abogados ahí Y se ponen todos A decir Es usted Un sinvergüenza Y el otro Y usted Es un ladrón Y así se ponen varios así Diciéndose insultos Y ahora Va y le dice El juez Bueno Y ahora que nos hemos presentado Todos Podemos de inicio Al juicio Me he puesto la pancita ya Sí Bueno Estoy poniendo primero El dobladillo mami Eso Es porque si no Me cuesta mucho Sí, sí Pero tranquila Que mira Lo he cogido aquí Con alfileres Bueno Ahí no se ve Para saber por dónde va Sí, mira Vea, aquí está Lo que pasa es que Estoy cogiendo Los dobladillos primero Claro Porque si no es muy difícil Porque ya te digo Baladito Ahora ya voy Para verlo La popa de yo Me he pinchado yo otra vez Eso me pasa, mía No te creas que es solo de ti No, no, ya Así que Hay días Y momentos En los que En los que nos pinchamos 50 veces Por lo menos Ahora ya Que si yo Que soy un drogata Claro, claro Ya vamos a ver Ahora para que se le quede Pancita a hormiga Uy, la puta Pancita a hormiga Dice O sea, tendría mejor La línea que yo Esa era Que quería salir Vale Ya te está diciendo Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Esta aguja No me gusta Vamos a cortar Y vamos a Vamos a ver A ponérselo Este hilo A otro Estás hablando Más o menos Como la nina Es que esta aguja No me gusta Es verdad Por aquí Si lo he puesto A ver bien Por aquí Parece que había Una tapa de shopping Pero Una tapa de shopping Sí Está bien aquí Pero yo te digo Por aquí es que Yo te digo Una tapita sope Póngela aquí Para que no se te mueva La tapita Sí, es que espérate Que ahora después No, que se te va a mover Coñe Voy Espérate Que también quiero Coger la aguja esta Es que esta aguja Para esto no me vale No te digo Espera Eh, no me te mueve tanto Procura Los piquitos esos No se los des No, hombre Los picos Que sea por lo menos Una tapita de shopping No de mortaela mala Mira las otras No, no suena nada Hombre, es una carrucha Se va a querer Oye ¿Qué? Ya te mira Huele A ver si mañana me da La de esta Para ayudarse La acabo de ver A ver La casa La tenemos que desahuciar Y ahora ya terminaré diciendo Celebration De champiñón O no O de champañón O de Vamos a hacerle Aquí de esto De eso Y Muy bien Ahora en serio Ahora en serio Vamos a coger Y le vamos a poner Para que tenga panza En condiciones Con su dobladillo Con sus cosas Pues bueno Bonita, eh Bonita, eh La canción esa Es muy chula El buen Ha tenido que bailar Similares Pero en En lo del rey Para el 80 Cumpleaños De Amancio Ortega Pues mira Buena canción Escobieron Por floia Uy, pues eso no me lo pierdo Yo Eso no me lo pierdo Yo Yo te digo Puedo copiar Si queréis Pegar el enlace Aquí Sin problema Pero chulo Vamos Estupendísimo Porque ese sí Que tiene que estar chulo Me gustaría Jeje Hago esto Que estoy haciendo Para que no se deshilasen Nefertari 40 Dice Yo no tengo videos De entonces Cuando bailaba Con mis hermanas Y nuestros maridos En las discos Cuando yo era joven Mamita Hablas como si Como si tuvieras 90 años Y oía Que no tienes 90 años Hola Ahora si bailase igual Mías rodillas Se partirían Ja ja Eres exagerada 20 años 20 años Dice la exagera Esta Ya veis que no Tiene nada Tiene nada más Que como mucho 60 Y uno Vale Pero no puedo bailar Como en 12 Y este año Cumple ese sentido Los segundos 20 Te pones poco Si A mi si Es la flor De la juventud Eres todavía Una chiquilla Que mentalmente Eres más joven Que yo ¿Cuál? Eso la pone mi mamá Es ese Nefertari 40 Dice Si tengo más años Que la pirámide de Giza Nefertari 40 Dice Lo acabo de abrir Rius sin más Dice Bueno ya lo vereos Con calma Que dura 11 minutos A nosotros A nosotros no nos importa Pero vamos Ahora ya cuando termine Yo el directo Claro que lo vemos Vemos Es que lo que pasa Y porque aquí El hombre mayor Es el amoncio ese Creo que sí El hombre mayor Sí Cuar de Cuar de ella Es ella Aquí hay mucha gente Dice mi mami Que lo que no sabes Cuar de ella Eres tú Rius Nefertari 40 Dice ¿Cuál eres tú? Porque en el vídeo Hay más gente Que en la guerra De los 100 años Rius sin más Dice Ja 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 Claro Es que se me ve Muy pequeña Somos muchos No sé si saldré Por el minuto 8 Es que ves mi madre Gracias Con la comparación Nefertari 40 Dice Vale Vale El minuto 8 Espera Rius sin más Dice No pero ni de coña Me veis la cara Ja 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 Bueno Por lo menos Bueno por lo menos Bueno por lo menos Bueno por lo menos Rius sin más Dice Dice Vamos todos de azul Y hacemos como unos círculos Y la cámara dron sube hacia arriba A ver que lo busco Nefertari 40 Dice Salen gente bailando En la calle Juan Florez Me estoy riendo por las expresiones De mi madre Que conche Es porque no le veis la cara a mi madre Mi madre es que le pasa como al gato este Que tiene cara de cachonda Y es que cuesta no reírse Mi madre es que le veis la cara Y es que tenéis que partiros de risa ¿Por qué? Ya te lo había dicho ella Que era de gente de todo el mundo Hombre claro Es decir que hay un montón de gente Se sobreentiende Bueno lo importante es que lo hicisteis Ya está Nefertari 40 Dice Si habrá hasta nativos americanos Con plumas como el de Inca Ahora vale Y yo estaba pensando del de Inca Digo yo ¿Quién era el de Inca? Y ahora me he acordado Ahora me he acordado A ver yo estaba pensando Como ha dicho el bot Inca Cuando le da la gana al bot No pronuncia la sigla Y cuando de Inca O sea Bueno ya me entendéis La pancita va más o menos así Ahora ya me queda nada más Este otro Este trozo de aquí Hasta aquí De esto de aquí Esta parte de aquí Eso no les explico Porque si no Lo que va a parecer Es que Una ¿Cómo se llama esto? Ya estamos con el cachorro ¿Has cortado un poquito de butifalda? Qué puta eres Todavía es que le tengo que poner ahora El siguiente trozo Cosío Eso no me cabe ni la menuda Que mola el bailar Y disfrutar Y que lo diga Y encima que te puedan Que esas horas son pagadas Es lo que mola más Y cuando en un trabajo De por sí Te permite El tener música Eso es una gozada Yo estuve en un trabajo así En el que me permitían Tener música Y ahí estaba yo En la gloria La verdad que ha sido El empleo más guay Que he tenido Dice La chavalita con gafas Que bailaba Y que lo diga Dice O las otras chicas juntas Nefertari 40 Dice Ya están ahí afuera Ahí hay afuera uno Estoy poniendo esta cara Porque hay afuera uno Que está metiendo Unos berrinches Que vamos Joder Ese el hombre Pegando una Una voce ahí Queriendo Supongo cantar Digo yo Porque otra cosa Vamos Y es que Como suele decir El que no corre Vuela Porque aquí el problema De que De que hay más de uno Que nada más que se hace Si no se te ve No me gusta Te digo Como le digo A mi marido Cuando toca En Semana Santa Y no sacan A él en la banda Entonces El vídeo No me gusta J.A.J Más chungo fue Que cuando me Me cogieron En el colegio Nos grabaron Y ahora sin embargo El vídeo se perdió Que correga Me dio eso Que salía yo Que para una vez Que me hubieran grabado Bailando Que madre Lo dice así Mucha verdad Dice Si Mapi Pero eso es Porque eres Calvichina O sea Gafetina Ajaj Si verdad Verdad Y muchas veces Yo misma lo reconozco Que ahí digo J.A.P.E Y es que Pero es que le pregunté A todo el mundo Y al final Nadie tenía El dichoso vídeo Digo Anda que Y el uno decía Que lo tenía el otro Y el otro le decía Que lo tenía el otro Que había sido Subido en Youtube Pero que no No sé qué En fin Digo nada Que gafet soy Que mi vídeo Al final nadie Lo va a poder ver Con lo bien Que me había quedado Pero bueno D.I.U. Lo único que puedo hacer Sí Editar el vídeo Te lo descargas Lo editas Y poniendo una flechita Diciendo Esta soy yo Aunque sea Aunque sean buscando Wally Pero bueno Esta soy yo Que por lo menos Eso no me cabe duda Sobre todo en ti Mi mamá Eso sí Mi mamá Es una Una de las buenas Dice Voci ¿Y qué pasa? Pues nada Porque De todas maneras Eres Eres una Una personita Como Scar Pero te quiero Porque eres El Scar humano Y de la que yo quiero Es que Es que Es que mi mamá Con lo que me ayuda Está a mí Siempre Joder Lo berrinche Que está pegando El de fuera Que como se nota Que ya se ha pimplado Suerte que no la estáis Escuchando Suerte que tengo Yo he puesto Tengo hecha La La persiana Que ese hombre Vamos Se va de gañita Y todo Gritando Aquí el que no corre Buena Ya digo Y yo a ti Mi pequeña princesa De hecho La frase De Scar Me la copiaron Esa misma frase La decía yo Mucho antes De que los de Disney Idearan ese personaje Claro que sí Pero como no Pero tú Como fuiste tonta Y no pediste Tus derechos de auto Ahora sería rica Hay que ser previsora Hay que ser previsora Siempre A patentado A patentarlo todo Y a decir Este es mi Este es mi de eso Que si no Luego te lo copio Ahora ya toca Nada más Puedo ser la barriga Al cuerpo Claro Si Si es un peo nuevo Tienes que patentarlo Para que se note Hombre Ya pues ya He terminado De hacerle De coser Lo que es el alrededor Y ahora ya Toca ponerlo En su sitio Empezó desde abajo Mismo Donde quiera Eso que quede así Bien Desde arriba Mijo La costura Que tienes que hacerle Es la costura Que le llaman Invisible 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 No más que te va a dar Tiempo a eso Porque son menos cuarto Las siete menos cuarto ¿Eh? Ajá Vale Ahora Pero bueno Por lo menos Espero que me dé tiempo Darle la vuelta A toda la barriga Pero por lo menos Va quedando bien Mamá Gracias a tus patrones Mi Mi mamá La mejor Mi mamá Mi mamá Hola patatita Hola Llevo más de media hora Para intentar conectarme No me extraña Hay veces que la cobertura Y el internet Hola papita Mi mamá Te está echando de menos También patatita Porque Ha dicho varias veces Cosa de caca Y de peo Acaba de decir hace poco una Y te ha echado de menos Ella para reventar Hola Nefiel Cara sonriendo con corazones Ryushin más Dice Hola patatita Patatita con tofu Dice Pues yo acabo de pisar Una caca de perro Patatita con tofu Dice Hola Levo cara sonriendo con corazones Nefertari 40 Dice Ja 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 papita Eso es buena suerte Dicen Ja ja Nefertari 40 Dice Comprale el coupon Ajaj Patatita con tofu Dice Lo juro Me he venido al baño A limpiarla Y de repente Se me ha conectado esto Ja 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 Claro es que la fuerza De la caca Te acompaña Ja 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 Es que Las cacas Hay veces que Que dan buena suerte Patatita con tofu Dice Ja 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 Defertari 40 Dice O quítate el zapato Y se lo pones por la cara Al dueño del perro Ja ja pero ves Te ha dado suerte Ja 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 Tenía caca wifi Tenía caca wifi Tenía caca wifi Pues aquí ahí estamos aguantando A un hombre que está un poco ya Ja 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 Lo peor es que creo que es De mi perro ja 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 Anda Ja 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 Eso ya es más chungo Oh Ese hombre Le va a dar un chungo eh Es que hay un hombre Que está Pimplete Nefertari 40 Dice Anda oño papita O sea Eso pasa por no recoger El muñeco Que caga tu perro Ja 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 No si Pero a nosotros Nos ha pasado también Muchas veces aquí en casa Ja ja me lo merezco Si Oh Está Se cree que es camarón Uff Como está Lo va a mueré Es que está Vamos Porque no lo podéis oír Pero es que está Totalmente Vamos Se ha pegado Bien el pinplado El hombre Y vamos No veas Está pegando Un perrillo ahí No sabe ni él Lo que está cantando Eso sí Patatita con tofu Dice Que hay un hombre Cantando Sí Porrasho Dice Allá afuera Ja 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 El tío ese De Fuyera Se creerá Que es camarón De la isla Canta Mejor dicho Berrea Es que está Os lo juro Está cantando así Bueno Cantando La cosa La suerte Que tenemos De la persiana Pero vamos Si no es que Pero claro Yo estoy aquí Mi madre Que está ahí También Le estamos Escuchando Yo no vea Y vamos Patatita con tofu Dice Cada uno Hace lo que puede Ja ja No sí 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 Es que el tema El caso De que De que Está el hombre Perjudicado Sí Sí Se nota Se nota Se está Ya El hombre Ya está Perjudicado Este Ese hombre Es que está Ya un poco Perjudicado Ya se le nota A ver No lo digo Porque puedas Cantar bien O porque Cante mal O lo que sea No es que Se le nota Yo lo pondría Como llama olímpica Que dicen Que la llama olímpica Es la que no se debe De apagar nunca Y todo eso Pues yo lo pondría Como llama olímpica Ganar ganaría O como escupefuego Que también ganaría Su pastizal Nefertari 40 Nefertari 40 Dice Nefertari 40 Nefertari 40 Nefertari 40 Hombre tanto que sí Se ahorrarían Vamos Combustible por todos lados Adiós al combustible Pongan a ese hombre Ardín Vamos Nefertari 40 Dice Ese en su vida Pasada Era dragón Por lo de Echar fuego Por la boca Y por más sitios También seguro También Por más sitios También echaría Fuego No te creas Tu cano Cabella 16 Dice Arroba patatita con tofu Voy con retraso Que estoy currando Y miro esto Cada rato Que me dejan Ja 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 Nefertari 40 Dice Ese en la India Que incineran Los cadáveres Y los echan Al río Ganges Ese A un incinerado Y en el río Seguitría ardiendo Seguitría Nefertari 40 Dice Como si fuera Un geysers Un geysers Ja 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 Je seguitría Como si fuera Un geysers Ja 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 Al estilo pijo Tu de que ir Nefertari 40 Dice Ojo como tengo Los dedines Le doy donde No es Ya ya Patatita con tofu Dice Ánimo Arroba Cabella 16 Con el trabajo Eso eso Nefertari 40 Dice Veo menos Que un galapago Meteo en legia Nefertari 40 Dice Tanimo Cabella Cabella 16 Ya que amenun Dice Arroba Patatita con tofu Dos horas Me quedan Puedes venir Tú por mi Si quieres La importante Cabella Es que el trabajo Que por lo menos El trabajo No falte Ahí te voy a mandar Yo al Juan El que está en paro Porque esta leo Que y no Te mandaba Te lo mandaba Como ayudita ¿Por qué? Vamos Encantadito Cabella con tofu Dice Es que me pilla Lejos Arroba Cabella 16 Cabella 16 Dice Arroba Patatita con tofu Que excusa más mala Hombre Si le pilla lejos Es una excusa Porque cuando quiere Llegar y no Ya se han hecho Las dos horas Así que ¿O qué te crees Cabella? Que patatita Tiene la pobrecilla Ala Ya quisiera Ni tomando Red Bull Va a crecer Lalita Eso de Red Bull Te da Ala Es mentira Vamos Yo no lo he tomado Tampoco Pero vamos Sé que es mentira Si no más de uno Ya estaría usando El Red Bull Y olvidándose De transporte público Arroba Cabella 16 Es lo único Que se me ocurre Eso y que hielo A caca Y que hielo A caca Ya voy Cosiéndole La barriguilla Y ahora Me queda Nada más Que este trocito De aquí Dándole la vuelta Hasta aquí Venga Venga Que dentro De poquito 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 Ya tenemos La barriga Delgaticosa Lo he supuesto Pero vamos Porque si Hielo Es a caca Difícil Anda el otro Patacita con tofu Dice Cosiéndole la barriguilla Pobrecito Y espérate Que no le tenga que hacer Dominoplastia Ahí en que Porque le estoy Haciendo Le estoy teniendo Que poner la barriguilla Así Y ahora veremos A ver como queda Porque cuando eso No sé si le tendremos Que hacer dominoplastia O no Que el patrón Con esta tela Lo malo que Como estira Porque una tela Que estira Puede ser De que el patrón Se quede Un poquitito La La barriga gordita Y entonces habría Que hacerle Unas dominoplastia Al gato Nefertari 40 Dice Estira y estira Y por la oreja Tira Jiji Jiji Pues Espérate que no Tenga yo que Que ponerle De por todos lados Mamá Si como mis compañeros Decían En vez de decir Chopin Decían Chopin Dice Pero va a quedar Mucho Chopin Tampoco dice Chopin Si es Chopin Bueno si es verdad Como dice mi madre No es Chopin Es Chopin Es verdad Que me encanta Me encanta Pero es que mi profesora Le decía Chopin Y es que Mis compañeros Le decían Chopin ¿Y jamón? ¿Y jamón? ¿Habes le ha dicho Sí Y jamón Cerrado no a mí? No Eso lo dijo Se adelantó Mi profesora Dice Sí Chopin Chopin Y otros decían Champín Y decían Sí Y Isidra También Isidra Isidra También Isidra Era la La vieja del pueblo También Isidro el hijo Joder Isidro no sé Pero ese Ese hombre Le ha dado un infarto No se nota nada Que está Pimplado ¿Eh? Que sea Yo no lo digo Porque cante Lo digo Porque Es que Es que Ustedes Lo escucháis Y Decís lo mismo Que yo Exactamente Lo mismo Nefertari 40 Dice Ahí sigue El tío Cantando Ha puesto Algo A que Tiene La botella En la mano Ajaja Ese Estará peor Que el Homer Dice El clásico Veodo De los Tebeos No Ese está Igual Que el Homer Exactamente Igual Vamos Seguro Mamita Nada más Que me queda Solamente Un trocito Enano 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 Y ya Quitarle los alfileres Sansa Acabó Por eso Es por lo que No he parado ya Pero vamos Ahora mismo Ya termino Vale Que tú sabes De que además Yo cuando te digo Que voy a terminar Siempre Siempre Cumplo Mi promesa Una vez que el gato Este terminado Se cepilla Vale Pero ya cuando Este terminado Derto Antes Una tontería Y te lo vas a cepillar El gato Ya estamos He dicho Cepillar El gato Que cuando se termina Se cepilla Tengamos mejor La orejina Nefertari 40 Dice Esta se quiere Cepillar Al gato Que mar suena Cuando yo nomás Que he dicho Cepillar El He dicho Cepillar El El gato El Y cepillar Con el peine De cardas Cepillar El gato No al Ni me Tampoco Mal pensad Que te gusta Mucho Shin Charming Ope Menudo Tortazos Se ha metido El de arriba El Tortazo Así Pero Cuanto te quiero Es que la quiero En el fondo Aunque sea una chinchona Bueno Mi madre es una chinchorro Pero bueno Chinchorro tu puta madre Bueno no Mira mira Ella misma La reconoció Ha dicho Ha dicho Ella misma Lo que ha dicho ¿Eh? Ha dicho Sin charro tu puta madre Es decir Que ella misma Reconoce que lo es Dice Pobre gaticosa Después de feo Lo seguís humillado No La que me humille Es la que me está Haciendo eso Es mi madre a mi Al gato De momento no Pero Ya igual Mi madre Ahora mismo Ya le he dicho eso De que es un chinchorro Ya está Nefertari 40 Dice No soy una botella De anis chincho Ni lo de chinchorra Tú Ajajá Tú eres una cucaracha Vestida de flamenca Ajaj Mamita No te preocupes Si tú eres un gusano bipolar Tú eres un gusano Un gusano Cuando está en crisálida Mira pues ya tenemos La barriga cosida Del gato Nefertari 40 Dice Y tú eres una Oruga pestosa Ea Y vale Pero es que Es que tú eres 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 un piojo amarillo ¿Ainqui? Tú eres un piojo amarillo Amá Nefertari 40 Dice Que odito Está el tío Juega que sí Lo que yo diga Al final vamos a tenerle Que hacer una dominoplastia Porque si no es pobre Y ahora le queda La otra parte aquí De tela Más la de atrás Vamos Está más gordo Que jome Ya te lo dije yo Mamá Va a quedarse Más gordo Que jome Pero tú cuando Le pongamos La otra parte De la tierra Escucha Las pardas Se las ponemos Más pequeña ¿Vale? ¿Vale? No me extrañaría tampoco Es que fijaros Ahora le llega La parte esta Y ahora después Es decir Perdón Así Y ahora le llega También la parte Esta de aquí atrás Ojo Menú El gato Va a estar más gordo Que mi rubio Va a estar más gordo Que el rubillo Nefertari 40 Dice Jajajaj Por cipapita Al final La espalda Se la tenecos Que hacer Más peque Porque si no Será el gaticosa Homero Ajaj Mamá Yo diría Más bien Los laterales Pero es que el tema De que ya Los laterales Uno está cosido Pues espérate Que te voy a hacer El otro Y así ya Le pones encima Al otro Y lo recoses Sí Pero es que el tema De que no va Que no va a quedar bien Que le va a quedar A ponerme Que lo digas Mamá Si tú le haces Ahora mismo Un lateral Y se lo recoses Y le pones Por lo menos Barriga En el lateral Ya el lateral Que está cosido Que va a estar Por un lado ¿Le remete? Pero bueno Te decía Sí Pero es que entonces Si le remeto De aquí Sí Se le va a quedar Aquí un fruncillo Aquí más raro O no Se lo sabe hacer No Yo qué sé Yo creo que va a ser Mejor hacer Lo que yo te he dicho De coger Y hacer como hice Con la cabeza Pues por ejemplo Una vez que esté cosido Todo Y un poco relleno Y metiéndole Por ejemplo La aguja por un lado Pasándola al otro Pasándole al otro Y pasándola a la otra Así se le quedará Una cinturita Así más o menos Haciéndole Haciéndole ¿O no le hagas la espalda? ¿No le metas la espalda? Bueno ya miraremos A ver Cómo queda Sin espalda Claro Si veo Que Tenemos que Porque Si veo que le tenemos Que poner espalda Por narices Pues le ponemos Porque date cuenta De que en la espalda Está la otra parte Del cuello también Entonces No Esas dos partes Del cuello Eran Mamá Aquí le pusiste El cuello En la parte de arriba Mira Tiene el cuello Pero ese tiene Su cuello propio Claro Pero es que Entonces ¿Qué va a ser El gato sin cuello? Mamá Que mira Mira el cuellecito Que se le iba a quedar ¿Tú te crees Que este cuellocito Va a ser normal Hija mía De mi vida No Que le vamos a poner El cuello peo Que al Alonso Que Tendremos que ponerle Por narices Por lo menos Que tenga cuello Es que encima O sea Feo Sin cuello Y gordo Es que No No Ya demasiado Demasiado Tremas 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 Yo Creo que lo podemos arreglar Ya dije que Yo me creía Que esa tela No tiraba tanto Tío Eso es una churra Es que fíjate La churra De un actor porno Tía Que fíjate A ver De Estás ahí Fíjate Cómo estira Es que esta tela Bien rellena En una butifarra Yo he dicho Lo que he dicho Vamos a hacerlo En condiciones A ver Vamos a hacerlo Siguiendo el patrón Que tú has marcado Vale Pero Una vez que esté Todo relleno Lo que haré será Que ya una vez Que esté todo relleno Y cerradito Más o menos Le vamos pasando Aguja por un lado Aguja por el otro Aguja por un lado Aguja por el otro Y así de esa forma Pues se le quedará En ese sentido Pues Su Su barriguita Así Y sobresalía así Y sobresalía así Pero Se le va a quedar Pues Una Un cuerpecito Más o menos Más gatuno Vale Vamos a hacerlo bien Una vez que eso Ya así tendrá Su propio cuello Y tendrá todo Es que Otra cosa Es que Si encima Ya digo Es que si encima Le vamos a poner Sin cuello Estando gordo Esta Es que Es que el pobrecito Va a tener Traumas por todos lados No quiero tener que llevar Al gato al psicólogo Bueno Dicho ya esto Y quitándole el trauma Al pobretón O por lo menos De momento Si Ay Que se me cae la cabeza Bueno Teniendo En cuenta De que ya Le tenemos algo Hecho al Al gatete Ahí está Esa es la Esa es la frase ideal Patatita Ni yo misma La habría dicho Bueno Ya que vemos Que el pobrecito Ya Ya va teniendo Bastante Pues En el día de hoy Paramos Y mañana Continuamos Pero no os preocupéis Que el gato Saldrá adelante Lo sacaremos Lo operaremos Y lo dejaremos Guapo Bueno Guapo Haremos lo que se pueda Que milagros No hago hasta ahora Nefertari 40 Dice Bueno Querida roba S amiguis Ya nos vemos Mañana Si Dios quiere A ver si podemos Arreglar A este pobre cosito Jeje Que tenéis bien Y con buen provecho Y que descanséis bien Muchos Es eso Nefertari 40 Dice Besazos Bueno pues Ahora mismo Ya con este Nos despedimos Y hasta mañana Gracias por el ratito Que esta vez Si podré decir Hasta mañana Jeje Que además Tengo ilusión y ganas De ver Como queda El gaticosa Este Así que Lo dicho Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias.